Hola chavales, ¿qué pasa? Me pillé aquí jugando a Online Software Manager Que casi parto el mando antes jugando a FUT Champions Y estoy aquí intentando relajarme Es un juego que para relajarse está muy pero que muy requete bien Que no sabéis cuál es, os lo enseño Está chulísimo Venga, vamos a verlo Bueno chicos, Online Software Manager es un juego muy chulo Donde juegas online lógicamente y eres el entrenador de tu equipo favorito Y puedes hacer en el equipo lo que quieras Fichar, cambiar de alineación entre los jugadores de todo Vamos a seleccionar primero un equipo que nos dice aquí Yo voy a ir para Italia y me voy a ir creo para Atlanta Porque quiero probar a Gómez, ¿vale? A que está SIF en el FIFA Y lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro nombre de entrenador ¿Vale? Yo voy a poner, por ejemplo, AbuGamer77 Porque AbuAbuGamer ya me lo he hecho en mi móvil y esta es otra cuenta Así que le damos a esto y ya seremos manager del Atlanta Y fijaos que es una liga donde jugamos contra otra gente online Y está chulísimo, nuestro siguiente partido es contra el Pescara Ahora veremos como es lo de los partidos que es increíble Y mientras nos vamos aquí a la campanita Y tenemos, por ejemplo, que tenemos la alineación incompleta Pues yo lo que voy a hacer, lo primero es cambiar la alineación Y poner una 4-3-3 ahí, como me gusta a mí en el FIFA Y por aquí vamos a meter a Gómez Ahí está Que no puede estar Gómez en el banquillo, hombre, si es el mejor del equipo ¿Qué más podemos hacer? Pues poner la táctica de nuestro equipo Que si, para de repente, que si contraataque por la banda Al toque como voy a jugar yo Que si quieres que tiren en la línea de fuera de juego tu defensa Si quieres que marquen en zona o no Increíble, de verdad Chulísimo Y además podemos reclamar nuestro bonus de bienvenida Que son 50 moneditas de estas Súper bien Podemos, además, entrenar a nuestros jugadores Que dices tú, mi portero está muy mal, mi portero está fatal Pues trae a los porteros Y le dices, voy a entrenar a Massini Que Massini está muy regular Y ahí está Massini, haciéndose polvo para ser mejor Nos ponemos aquí a la lista transferible Y aquí tenemos que Roy está en venta por 41 millones No nos da el presupuesto, tenemos 5 Pero ojo, podemos buscar alguno así chetadete, yo que sé Como por ejemplo, Gesé en las palmas, 17 millones Bueno, si tuviésemos, pues le das y ya fichas tú a Gesé Podemos ojear a futuras estrellas Ahí está, le damos a posición Delantero Un juego ofensivo Le damos a ojear, 54 monedas que nos cuesta Y ahí está el tío que se va a ojear en avión O sea, eso está guapísimo Pero lo mejor de todo, sin duda, es la forma en la que se ven los partidos Ahí están saliendo los comentaristas Rarando del partido Se mete con una cinemática chulísima Y va pasando ahí, pues todo, todo, ¿no? Va pasando de todo Te habla el comentarista Y Wayne falla una ocasión clarísima Mamarilla para Locatelli La verdad es que está muy currado No es un juego que está así a la ligera Más de 10 millones de descargas Y ahí tenemos el primer gol del partido Que lo ha metido Gonzalo Iguain Con la asistente de Pjanic Y es un juego, chicos, muy currado, de verdad Que os recomiendo, sobre todo, para desconectar de FUT Champions En estas cosas, cuando vayan en Google o cosas así Está genial y súper chulo Y ya sabéis, chicos, totalmente gratuitos Lo tenéis para Android Lo tenéis para iOS Y dejo los dos enlaces en primera línea de descripción, ¿vale? ¡Hoy gato! ¡Hoy gato! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.